Muy buenas a todos familia, soy Putupi y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Familia, hoy os traigo algo especial, un pequeño spoiler ya que, bueno, tenemos literalmente un mes Hasta que salga la 2.7 os voy abriendo un poquito de boca con lo que va a ser mi proyecto Yelan Un proyecto que pues llevo farmeando como siempre antes de que salga un personaje Le meto mucha caña al farmeo de artefactos, de libros y todo el rollo Así que estoy preparado, estoy preparado, no sé vosotros si estáis preparados Me gustaría de hecho que me lo dijerais en los comentarios como tenéis los que vayáis a sacar a Yelan Yo sé que muchos la kipearéis por los motivos que sean Pero los que tengáis preparado para ella, decirme que tal, como se os quedará el personaje Si lo tendréis con mucho crítico, con mucha recarga, etc, etc Es un personaje que pinta que necesitará mucha recarga Y yo le tengo farmeado lo siguiente, y os voy a enseñar un poquito todo Por supuesto voy bien de moras, ¿vale? Tengo 15 millones de moras, o sea, por moras no va a ser Libros, creo que tampoco tengo problema Creo que no tengo problema con los libros, ¿vale? Tengo bastantes libros Y voy a tirar por su arma Sí, voy a tirar por su arco, porque es un arco que me parece maravilloso para Yelan Y como nos ha dado, oye, verse un regalo Nos ha dado tiempo para esperar y protogemas cada semana Yo creo que voy a poder sacar el arma y el personaje, ¿vale? Así que os explico un poquito todo Tengo cuatro mil y pico cristales de estos Así que problema para subir el arma, ninguno, ¿vale? Tengo farmeado los materiales para el arma Y tengo farmeado, por supuesto, todas las cosas que necesito Tanto de bichos, ¿no? De, pues, cosas que caen de los... Esto creo que se necesita y tal Como, por supuesto, sus libros Sus libros, si mal no recuerdo, eran estos ¿Vale? Que como veis tengo 140 verdes 89 de estos y 15 de estos Voy bien, ¿no? Voy bastante bien Estos los transformo Me dan 8 millones de azules Con los 8 millones saco 1 millón de lilas Y ya está, todo triple coronada No sé si la coronaré Quizás me vengo arriba y la corono La verdad que tenía pensado por lo menos coronarle la ulti No os voy a mentir La ulti se la voy a coronar Avisados si estáis, ¿vale? La voy a subir al 90 100% También tengo aquí farmeado para Kuki Aunque Kuki se quedará probablemente al 80 Pero lo que viene siendo Yelan Mimadita, ¿vale? Mimadita En cuanto a protogemas Como veis, no sé si se ve Tengo 220 Putupao, con esto no te llega Para Yelan, ¿no? O sea, quiero decir Putupao, estás bobo ¿Qué pasa? Pero Tengo 159 deseos Por lo cual Fijaros como tengo el piti ¿Vale? Estoy soñando ¿Qué pasa? Dejarme soñar, ¿eh? Que sabéis que llevo 4 meses 5, no Llevo 5 meses y medio O 6 O algo así Llevo desde Arataquito Que no pongo tarjetón O sea, lo que viene siendo dinero Para protogemas Para esto Desde Arataquito Que no pongo ni un euro Solo me he comprado El pase y la bendición Gente Me estoy perdiendo Mis poderes de ballena Encima estoy adelgazando ¿Qué me está pasando? Me estoy convirtiendo En free to play Bueno, en fin Nunca seré free to play Porque ya soy ballena Entonces, bueno Pues seré una ballena pocha Seré una ballena Como decía Pakinoff Un mierdecilla Bueno, lo dicho ¿Vale? Tengo 159 deseos Y tenemos el historial Tal que así 6 12 18 24 30 36 Catapum La tirada 37 Camisa Toyato Así que Más o menos Unas 40 tiradas Y tendré el pity Si en esas 40 tiradas Conseguimos A Yelan Nois Tendremos casi seguro El arma, ¿no? Nos acerca Porque todavía quedan días Nos tienen que dar Protogemas cada semana Tenemos El stream de la 2.7 Que nos dará Protogemas La actualización Que nos dará Protogemas Yo estoy pensando Con mentalidad free to play Ya, gente Estoy pensando en ¿Cuánto voy a conseguir? ¿Sabes? Me tengo que ver un vídeo De mafioso De todavía estoy a tiempo Para conseguir ¿Cuántas? Dime cuántas Protogemas Bueno, necesito muchas ¿Vale? Entonces ¿Sabéis qué pasa? Yo no confío en mi suerte El banner de armas Nos puede traicionar vilmente Y que necesitemos Más de 200 gachapones Para conseguir su arma Este es el verdadero problema Yo tengo a Yelan Asegurada Pero su arma Va a ser Complicada Así que dependemos De la suerte De los dioses Para conseguir Esta arma Pero bueno Todavía podemos conseguir Muchos deseos ¿Vale? De hecho Fíjate lo que te digo Puedo comprar un deseo más Y me quedo en 160 Que es un bonito número Bueno Luego hay otra cosa Que tenéis que tener en cuenta ¿Eh? Nuevo Nuevo pase de batalla ¿Vale? Luego la actualización mensual Que serán 5 deseos más La actualización El día 15 Del abismo Que también son Protogemas Más el siguiente abismo El día 1 Que serán más Protogemas Y luego hay una cosa Muy importante Que a los ballenas Nos pasa Cuando tiramos a un banner Como tenemos Todos los personajes Todos los personajes Que nos dan Se convierten En un deseo gratis ¿Vale? Porque nos dan 5 chapitas de estas Y con las 5 chapitas Compramos deseos gratis ¿Vale? Por lo cual Estos 160 Realmente deben ser 200 O más Depende de la suerte Que tenga O la mala suerte Que tenga ¿No? Entonces tengo fe De que tendré El arma de Yelan Y tendré A Yelan ¿Vale? C0 C0 Nada de ballenas Estoy en modo semi free to play ¿Vale? No abuséis de mí Entonces Por supuesto Tiraremos en stream Haremos ahí un espectáculo Haremos tiradas de subs también Y ahora os quiero enseñar El set Que le tengo que preparar Porque me imagino Que es lo que más os interesa Porque ya habéis visto Que lo tengo todo farmeado El arma ¿Vale? Muy bonito Pero Putupao ¿Qué set le vas a poner? Vale Tengo aquí Un placeholder Que es lisa ¿Vale? Y sí La llevaré con el set De emblema Y tengo estas piezas preparadas Tengo este casco Como veis Con vida Yelan funciona con vida El ataque caca En Yelan ¿Vale? Tengo este casco Que me da probabilidad de crítico Daño crítico Y mucha vida Y algo de maestría No está mal No es el mejor casco del mundo Pero no es un mal casco Luego tenemos Este de aquí Bono de daño hidro Probabilidad de crítico Daño crítico Y vida Pues también es un buen Un buen cáliz ¿No? No está nada mal Tenemos Recarga energía aquí ¿De acuerdo? Que nos va a ir muy bien Porque recarga energía Se traduce en daño de la ulti Con este set Y además Pues para cargar la ulti Yelan tiene que tirar la ulti Por lo cual necesita recarga energía La defensa Y el ataque Pues es un poco F Digamos que esto es Lo peor que tengo De mi set Sin embargo Me sigue dando Algo de daño crítico Y algo de vida Por lo cual Pues no está mal Por supuesto Si le consigo Uno mejor En el tiempo que me queda Pues se lo pondré Pero como veis Este no es mejor Es mucho mejor este Y si le consigo uno mejor Pues oye Se lo consigo Luego tenemos aquí Esta pluma Que me da recarga Me da 14 de probabilidad De crítico Por eso la llevo Por eso la llevo No parecía muy interesante Por números 19 de defensa No se que Pero luego dices 14 de probabilidad De crítico Esto es mucho Esto es mucho 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 Es un value Muy bueno Y un poquito de daño Y un poquito de recarga Y la defensa Pues yo que se Pues para mi Luego tenemos Esta flor Que no está mal Su probabilidad Su buen daño crítico Su vida Su recarga Como veis Es un buen set La pregunta es ¿Cómo se va a quedar Mi Yelan Con todo eso? Vale Hice un cálculo Y os lo quiero enseñar Porque tengo aquí Yelan OP Y así es como se va a quedar El personaje Se va a quedar A nivel 90 Con 29.904 De HP Más su pasiva Por lo cual Se quedará en Treinta y tantos Mil de vida Probabilidad de crítico En 75.9 Y Daño crítico 216.6 Y la Recarga de energía Será con 184.1 Muchos me dirán Que le faltaría Un poco de recarga de energía Para estar bien del todo Pero también tenéis que entender Que yo la jugaré 100% Con mi Shogun Raiden Y como tenéis Supongo claro Mi Shogun Raiden Está bastante OP ¿Vale? Tiene 250 De recarga de energía Pero cuando tira la ulti Gracias a su arma R5 Me gana 50 más De probabilidad de crítico Digo perdón 50 más De recarga de energía Por lo cual Mi Shogun Raider Se pone con 300 de recarga de energía Y es Bueno La tengo C6 Está bastante Bien balanceada De probabilidad de crítico Y todo el rollo También se pone Bueno Tiene 3000 de ataque Ahora mismo Pero cuando tira la ulti Juraría que aumenta también El ataque en proporción A la recarga de energía Por lo cual Este 50% Hace que consiga Todavía más ataque Por lo cual Mi Shogun Raiden Está muy fuerte Y lo que hace Es generar Mucha energía Con Yelan Y así tendré El Chinkyu libre Sumo que este plan Es el de muchos De vosotros Tendré el Chinkyu libre Para otro equipo Yelan Shogun Raiden Waifu Team De locos Y así el Chinkyu Pues se va con Con su amigo Bennett O con quien quiera ¿Vale? Pero bueno Bennett quizá también Se vendrá en este team ¿No? Un Val National Con Yelan Puede estar bastante guay Puede estar bastante guay La verdad Así que Bueno Pues esta será Mi Yelan Gente No sé Que opináis vosotros Si parece que está guay Yo creo que está bastante OP O sea que la voy a dejar Muy nice Seguro que hay Por ahí alguna mejor Puesto que habéis visto Mis artefactos Podría farmear mucho más Para conseguir algunos mejores Por supuesto Hay rango de mejora En estos artefactos Este 18% de defensa Podría ir a recarga de energía Podría ir a más daño crítico Podría ir a más probabilidad Lo mismo con el cálice este Que bueno El cálice está bastante bien La verdad El ataque plano podría irse La maestría podría irse Y darnos stats más interesantes Como por ejemplo Vida plana O como por ejemplo Probabilidad de crítico Esto no está mal La verdad Esto está bastante bien Esto me da mucha Probabilidad de crítico Pero aún así Esta defensa Podría ir a daño crítico Por ejemplo O más recarga de energía Sería una mejor opción Y sobre todo El reloj Que bueno Podría ser En vez de tener ataque Que no nos sirve Y defensa que no nos sirve Tener más daño crítico Y así tener unos números Todavía más locos Pero bueno Esta es mi Yelan Quería compartir con vosotros Mi proyecto Yelan No sé cómo estará el vuestro Ya os digo No sé si os parece Que está muy bien Si os parece que está muy mal Si os gusta Si no os gusta Pero a mí me parece Que va a ser una Yelan Bastante impresionante Sobre todo con su arco Va a mejorar mucho El arco de Yelan Es una locura Entonces Yelan Más su arco Más estos stats Que os he enseñado Yo creo Creo, creo Que será una Yelan Muy disfrutable Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Like si así ha sido Suscribiros para más Y nos vemos en el próximo Sed felices Peace